Hola gente, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora a la que nos estén viendo. Yo soy Pedro Hernández y esto es Bitácora Adventure Vlog. Entonces, nada, he estado hablando últimamente con varias personas que me dicen que por qué yo hago viajes tan variados. O sea, me refiero al camping, me refiero a, por ejemplo, Bebé Café, ahora próximamente el Tour de las Babosas y una variedad de viajes. Entonces, se me ocurrió la idea de hacer un blog hablando de esto, de cómo, de cuál más o menos es la organización que tengo y las perspectivas que vengo desarrollando con el tema de la creatividad y el proyecto. Entonces, principalmente el proyecto es, sí, de hacer tours, de dar entrenamientos o clases de manejo de moto de off-road y también de hacer tours privados. Pero, principalmente con los tours grupales, mi proyección es hacer cosas diferentes. Léase, no solamente hacer el tour como el Tour de las Alturas, como a Bebé Café para Blanco, que también eso aplica mucho para un viaje temático, y también los campings. Entonces, yo lo voy a ir seleccionando dependiendo el tipo y cómo más o menos lo voy organizando. Primero, se me ocurrió hacer tours como los viajes típicos que hago, como quien dice, vamos, el Tour de las Alturas, que lo hacía todos los años, independientemente del proyecto, el Tour del Este, que viene ahora octubre-noviembre, que son básicamente mis viajes insignias, por lo que muchas personas me conocen y que de una forma u otra he creado el nombre. También, tours en general, vamos a decirlo así, tours, que son viajes largos de un día. Muchas veces la gente o algunos seguidores o algunos compañeros, me han dicho, pero ¿por qué tú no lo haces con un poquito más de parada, en un río o algo así? Porque principalmente yo salgo a montar motores. O sea, sí, yo me puedo parar en un río, bañarme, citar de camino o lo que sea, pero si no está, no es que lo voy a salir a buscar, porque yo salgo a montar motores. O sea, el principal objetivo que yo tengo es salir a montar motores en los tours. Por lo tanto, sí, van a haber muchas horas de motos en los tours que hago. Esos son los tours. Los campings, bueno, creo que está de más describirlos. Son viajes de uno y me gustaría que fueran de más, pero por el momento lo estoy fijando en un solo día. ¿Por qué quiero que sean de más días? Porque realmente quiero llevar a las personas a lugares donde puedan disfrutar realmente el segundo día, porque el primer día de viaje. Entonces, por lo general, uno ya al otro día se despierta, desayuna y hace todos los deberes, pero ya después de las 12, poco después de las 12, ya uno tiene que ir buscando el relí para el viaje de regreso. Entonces, ya aquí entra el tercer tipo de tours que quiero dar, que son los tours temáticos. Tours temáticos es, ahí entra el tour de las babosas, que es un tour dirigido más a motores pequeños, que son más, son tours más orientados al disfrute, a compartir, a hablar, a hacer cosas diferentes. Es algo nuevo, o sea, es algo que estoy implementando ahora, que es una idea que se me ocurrió. Bueno, respetando claro al tipo, a los grupos que por lo general ya hacen ese tipo de viajes desde hace muchísimo tiempo, como las Vespas y ese tipo. Realmente esa idea fue la que me contagió, pero para mí es nueva, no deja de serlo. Entonces, esos son los tours temáticos. Un tour temático también que quiero poner a prueba, lo voy a decir aquí, pero hay muchas ideas que tal vez no las pueda externar por el tema de que me gustaría que llame la atención a la hora de crearlos, que es un tour donde sea obligatorio ir con la pareja, o sea, con la mochila. Entonces, pero todos esos tours, por lo menos lo temático, tienen que tener una serie de lineamientos que se ajusten al propósito del viaje. Por ejemplo, el tour de las babosas tiene que ser o va a ser principalmente por calles secundarias, que tengan mucha sombra, que sean disfrutables, un lugar donde no se pueda tomar un café de forma espontánea, una parada de guagua, algo así, pero que sea algo que no suela pasar con mucha facilidad. Algo no va a ser, de antemano lo digo, no va a ser algo muy coordinado, muy elaborado, pero sí va a ser algo muy divertido y espero que sea muy espontáneo. Ese es el principal diseñamiento que tengo para el tour de las babosas. Ya para el tour de la, para el viaje de, en pareja, quiero crear otro tipo de temáticas, incluyendo tomar en cuenta el lugar, tomar en cuenta la ruta, que no sea una ruta muy cansona para las parejas, tanto para la que estén acostumbrada ya a andar en moto, como la que no. O sea que son muchos factores que tengo que tomar en cuenta a la hora de hacer ese tipo de, hacer ese tipo de eventos. ¿Qué pasa? Que en esos, en esos eventos, no puedo ser muy, por ejemplo, como el tour de las babosas, no puedo ser muy ambicioso, porque son proyectos nuevos, tal vez hay más ideas, pero tengo que, tengo que ser consciente que tal vez, que tal vez para las personas sea algo nuevo y tal vez no vayas a recibir el apoyo que yo, que yo he recibido siempre. Aunque, les soy honesto, me sorprende, sí, el apoyo que todo el mundo me ha dado, tanto con los viajes temáticos, como con los campings, como con los tours. Y me gustaría que así siguiera siendo. El propósito es entregar algo nuevo y fresco. Y nada, también está en plan, en algún futuro, hacer un rally, no sé. Son cosas que, en su momento, voy consultando con personas y le voy viendo la viabilidad y que realmente gusten. Entonces, esto es un blog corto para eso, para explicar esos tres tipos de viajes, que son los que estoy implementando ahora mismo. En algún momento, me encantaría hacer un viaje, un tipo, a lo que yo le digo, un tipo travel, que son varios días en viaje. Es un país pequeño, pero tiene mucho potencial para hacer ese tipo de eventos, pero tengo que encontrar a las personas correctas para eso. Creo, creo que el primero va a ser a fin de año. Ese sí, estoy muy motivado con él, con ese tipo de viaje. y nada, señores, entiendo que esos son los tres tipos de viajes que estoy haciendo hasta el momento. Así que, nada, pilas con el tour de las babosas, ya estamos bien adelantados con el tema inscripciones. Me encantaría que me apoyaran porque es algo nuevo y que me da, en cierto sentido, me da mi miedito porque...